¡Suscríbete al canal! Vamos a entrenar creo un poquito Vamos a intentar entrenar un poquito contra los entrenadores que hay por aquí en la zona Que nos va a venir bastante bien Y así veis un poquito también como entreno Que no sea todo fuera de cámara, hombre A ver, Kriapokémon, Elisa Tienen Seviper, vale Seviper, madre mía, le puedo sacar A Gardevoir, pero No me quiero arreglar tampoco a un ataque de tipo veneno Súper efectivo Así que Creo que Noctol puede venir bien Yo creo que sí, con un Confusión A ver si pudiésemos Derrotarle fácilmente Aunque no creo que lo mate de un Confusión Pero bueno Conmigo venenoso No venenoso Joder Vale, se ha dañado con el Rocky Helmet Con el casco dentado A ver Pues Confusión le voy a hacer Voy a hacer Confusión Y ya está A ver si lo matase No creo Nah, no Carga tóxica Ostras, esto quita más el Pokémon está envenenado Espero que no me mate Uf Dios Pues voy a tener que cambiar Porque si no Noctol está muerto Aunque ha sido más rápido, ¿verdad? Sí Sí ha sido más rápido Entonces no hay motivo para cambiarlo Claro No sé por qué iba a cambiarlo O sea Qué estupidez Si lo puedo matar con este Y no recibir daño con otro Pokémon Vale 1570 y pico puntos Nivel 25 para Tyrant Ahora el veneno no me mata Ahí está Perfecto Miltank Vamos a volver a sacar a Tyrant Y Miltank es un wall defensivo especial Creo recordar Así que Habrá que hacerle Ataques Bastante potentes De tipo Bueno, de tipo lucha Y va a decir Creo que no tengo, ¿no? Me parece que no Y atacantes físicos Precisamente no tengo Tampoco Movimientos Podría intentar Envenenarlo Con un polución A ver Qué más tengo Voy a sacar a Hundum Voy a sacar a Hundum Y voy a ir Con Colmillo de Igneo Que puede retroceder Y quemar Así que Calzazo Zen Que no me afecta Genial Colmillo de Igneo A ver si aprende Hundum Pronto Lanza Llamas Que me parece que Lo aprende bastante tarde Bueno, no quitamos nada De nada Genial A ver Otro Colmillo de Igneo Así que no sé Que más O algo Desenrollar Uf Bueno, ya debería estar Estar bien para matarle Con otro más Y con otro más Ya lo mato Golpe cuerpo No paralices, por favor No me lo paralices Vale, genial Muchas gracias A ver Colmillo de Igneo Y el próximo gimnasio Es de tipo planta Así que Tampoco es un Gimnasio que vayamos a pasarnos En plan Facilito Porque solamente tenemos A Hundum Y a No, poder pasado No A Hundum Y a Noctol Con ataques super eficaces Contra el tipo planta Porque Manectric No tiene nada Para hacer daño Y Frogadier Pues es débil Al tipo planta Porque es tipo agua Así que A ver No Ah Mierda Y encima una horda Tumbarrocas No atacaba a todos ¿Verdad? Me parece que no No es como avalancha Me parece que no No, eso era avalancha Nada, nada Ni lo voy a mirar Porque sé que no es El caso Así que Huimos Y vamos a continuar Ya curaré a Noctol En otro momento No tengo prisa Y tampoco lo voy a usar demasiado Porque no es un Pokémon Que necesite demasiado Ahora mismo Ah El rancho de los esquilos Está por aquí Arriba Ah, vale, vale, vale Por favor, no Vale, bien Que no me salga ningún Pokémon ahora Vale, bien Tendría que haber dicho Que me salgan todos los Pokémon posibles Y no me habría salido ninguno Pero bueno Chatot Creo que voy a matarle Porque me da bastantes puntos Un chatot Y no creo que lo aguante Un tumbarroca No debería Canto Bueno También podría dormirme Claro Joder, tío De verdad De verdad me lo tienes que dormir Voy a intentar aguantar No creo que me No, no Creo que no tiene nada Súper efectivo Así que Pues nada Cuando quieras Tyrant Cuando quieras Mofa Bueno, mofa me da igual Se enfada estando dormido Yo flipo En plan Teniendo pesadillas Oh He soñado que un chatot Me hacía mofa A ver ¿Lo matas? Dime que sí No No lo mates Debería haberlo supuesto Eh Mordisco debería matarlo Por la habilidad A ver Sí Obviamente Crítico Yo creo que no ha importado Creo que no Ahí lo veis 943 puntos Prácticamente mil puntos Por un Pokémon mierdecilla Como este Ah Ya llegué Un objeto ¿Por aquí había algo? Ah Una casa Vamos a ver que hay No sé que haya Por aquí Los esquíes Me tienen una maldita perdida Ah, vale Esta nos da atracción Genial Perfecto A ver que es lo que nos da El montaño Si es que nos da algo Aunque no lo creo A ver Normalmente Las casas suelen Solamente dar cosillas A una persona Normalmente A ver Eh Ah, verdad Me voy a montar ya Eh Quieto tú Ahí estamos Vámonos Juhuu Como mola Me encanta En serio Me encanta muchísimo A ver Vamos a coger eso Y lo mejor de todo Es que se queda ahí Y no se No se va a ningún lado Es genial Bueno Piedra de día Que no creo que la voy a usar Bueno, quién sabe A saberlo Vaya usted sabe Lo que nos depara el Air futuro Muchacho A ver Había por aquí un objeto Ah Me tengo que bajar Quieto ahí esquido Ni te muevas Ah No, no, no Estaba por aquí el objeto Vale Voy a coger ahora otro Para que no se enfaden En plan Discriminación Solamente cojo uno ¿Cómo puedo ir hasta allí? Bueno, vamos a venir por aquí Es que cuando estamos ahí La cámara es tan Sumamente pequeñita Que no puedo ni ver Ah, muy bien Vale, pues Genial Aparta de medio esquido Y la música que le han puesto Es terriblemente graciosa Dulce de nata Esto era para Para ¿Cómo se llamaba El Pokémon este? Ah Los Pokémon estos Es Pritchie Y no me acuerdo ¿Cuál era el otro? No me acuerdo ahora mismo Del nombre Ah, no me pilláis No me pilláis No me pilláis ¿Qué pasa? Pues si me bajo aquí A través del esquido Tampoco me ven Madre mía En fin Vamos a luchar Contra estos dos entrenadores Que hay Pensaba que iba a haber Más entrenadores En esta ruta Imagino que es La parte donde está el agua Donde están Todos los entrenadores Así que Un Yanma Pues me lo voy a cargar Con Tyrant Obviamente Con un Tum Barrocas Debería caer Enseguida Alboroto ¿Lo aguanta bien o no? Sí Decentemente Tum Barrocas Y muere Y ya está Y sí A ver cuántos puntos me dan Esto 500 o así No, 700 Weirdly Pit Pues también voy a mantener Si los Pokémon son de tipo bicho No me asustan para nada Aunque este también Es tipo veneno Pero me da igual Siempre y cuando pueda derrotarles Con Uno o dos Tum Barrocas Me vienen perfectos Picadura Vale Eso no hace nada Tiene muy buenas defensas Tyrant y Tyrantrum también Obviamente la evolución Tiene que tener mejores defensas Bueno, aunque No tiene por qué Tener mejores estadísticas Porque por ejemplo Sider tiene mejor velocidad Que Scizor Y eso es así Y ya está A ver El último es un Mothin Pues también voy a mantener Creo No me asusta nada Este Pokémon La verdad Confusión No debería matarme Porque no es Stab siquiera Nada Tum Barrocas y fuera Y ya está Easy Tranquilamente Muy fácil 1400 puntos Sube nivel 28 Genial Evolucionado a nivel 40 Me parece Así que todavía Vamos a tener que aguantarlo Un poquito Pero bueno Luego merece la pena Porque Tyrantrum Es un Pokémon muy muy bueno Es muy bueno La lástima es que Esto seguramente Hay mucha gente que no lo sabe Pero La habilidad oculta de Tyrantrum Es Cabeza Roca Y no está disponible En estos juegos O sea No hay manera de conseguirlo Con la habilidad oculta Y es una lástima Porque Testarazo El ataque ese Tan potente Creo que tiene 150 de potencia De tipo Roca Le pegaría Con 150 de potencia 150 de potencia Más el Stab Y claro Luego sin hacerte tu daño Por la habilidad O sea Que es una auténtica Borrada Una lástima Que no esté Implementada Es una lástima muy grande Voy a sacar a Frogadier A ver que me hace este pavo A ver que es lo que me hace Hermuchas este Desquite Bueno Vale No he quitado demasiado Vamos a hacerle un surf Quizá con el surf lo mate Posiblemente No tiene muy buena defensa Zangush Aunque quizás No lo aguanta Embargo Nada me da igual No tenía pensado usar Ningún objeto Así que Pues mola La animación de embargo Creo que es la primera vez Que lo veo Sin coña Vale Pues ya está Zangush fuera Y ¿Cuántos puntos me das? 1500 Vale Está bien Está muy bien Tauros Uy Tauros ya es más complicado Tauros ya es más complicado Voy a usar a Frogadier Voy a mantener No me puedo arriesgar A recibir un golpetazo De Tauros Porque tiene mucho ataque Intimidación Vale Vamos a hacerle un surf No sé si le quitarán Ni siquiera la mitad de la vida O si O si le quita bastante Un crítico Vendetta Por favor No me mates Ni se te ocurra Vale Pues ya está Un surf Y hecho Perfecto Así conseguimos ya Que sea un Maldito Greninja Joder Ahí Epiquísimo Con lo que mola Greninja Tío Me encanta sobre todo La versión shiny Es negro Oh Es negro Es negro Dios mío Sí Es negro Mola bastante Tiene la lengua Una lengua O la bufanda Esa Yo la llamo siempre Bufanda Pero bueno Es la lengua Según parece De un color rojo Oscuro Los ojos también son rojos Y el resto es negro Y blanco Mola bastante Mola muy mucho Eh Bueno Contigo no voy a hablar Porque eres feo Y ya está Cida tempera Ah Un mensaje en el omisor Genial Que pesadilla Déjenme tranquilo Por favor A ver Mira como te muevo Serena Uh Solterratio En combate En las partes Gines O Pokémon Vale Perfecto Eh Voy a mirar un poquito Lo que hay por aquí Pero no creo Hable con todo el mundo Mmm Nada por aquí Viejo De acuerdo De acuerdo Cuando era un chavalín Mucho más pequeño que tú Vi en la Bahía Azul Al traidor Con un anfaro Sorprendente Aquello me marcó Esas bolitas Que llevas en la cola Bueno esa bolita Mejor dicho Mmm Vale Eh ya Que se nos va un poco la olla Eh Nada por aquí Eh Aquí había una tía Me parece Estoy seguro De que me daba una MT O algo Por aquí Puede ser Sí Creo que era esta Eh Vale Sí Eh Una pregunta Vale Impide que el oponente Pueda concienciarse Y disminuye su ataque especial Confidencia Debe ser Imagino Porque Acróbata no es Embargo tampoco Está tirada No Confidencia tiene que ser No me interesa mucho Este ataque Pero bueno MT 100 Wow MT número 100 Pues sí que hay MT Madre mía Eh Aunque en esta caña La verdad En mi opinión La cagaron bastante Con las MT Eso de quitarle la MT A pulso dragón Y a giga drenado Me parece terrible La verdad Pero bueno Nintendo Es Nintendo Ya está Enhorabuena Si no me equivoco Ya has conseguido Todo lo necesario Para la mega evolución A ver repasemos La mega petra Para el Pokémon El megaro Para el entrador Y por último Un vínculo fuerte Entre ambos Que eso nos lo saltamos Porque nos da exactamente igual Puedes mega evolucionar El Pokémon Cuando te dé la gana Vale Pues sí que voy leyendo Quizás te preguntes Que es un vínculo Y que Mucho Que el entrador Tiene que estar Muy apegado Al Pokémon Y luego Como ya he visto El Lucario ese No ha hecho falta nada O sea Es que Ha sido recibirlo Y mega evolucionarlo Lo cual No sé Me parece un tanto Estúpido Me parece bastante cómico Eso sí Así que No sé Me parece Curioso Porque yo La primera vez que lo jugué O sea Y esto la gente Que me conoce Lo sabe Pensaba que tenías Que tener la máxima felicidad Con el Pokémon Para poderme Mega evolucionarlo Y claro Yo llegué a la torre maestra Y digo Mierda Pero El tío este Podrá mega evolucionar La tía esta Podrá mega evolucionar Al Lucario Y yo no Porque claro Ella le tendrá La amistad al máximo Y yo esta Me va a ganar Me va a violar Me va a matar al Lucario Me va a hacer Vamos Me va a hacer papilla Y yo Pero ¿Cuál fue mi sorpresa? Que podía activar directamente Mega evolución Y mega evolucionar Sin vínculo Ni nada O sea Eso daba exactamente igual En fin Bueno Dejo de enrollarme Vamos a curar al equipo Pokémon Y nos vamos a ir Directitos Al gimnasio Para combatir contra Serena Y en el próximo episodio Iremos al gimnasio ¿Os gusta el plan? A mi si Pues ya esta Y si os gusta también lo siento Pero es lo que hay Vale Vámonos para allá Empezaba con el Spur Ese no No ¿Cómo se llamaba? Spur No La evolución ¿Cómo se llamaba la evolución? Vale Pues no me sale No me acuerdo Voy a empezar con Frogadier ¿Cómo se llamaba tío? Si es que No me acuerdo ahora mismo Spur Y Por aquí había Uno de restos Me parece O algo así No Una tabla cielo ¿Cómo se llamaba tío? Se me tiene que ocurrir ya Porque si no Madre mía ¿Cómo se llamaba tío? No me acuerdo Ay que frustración Bueno Vamos allá Ahí está Serena Siento llegar tan tarde ¿Sabes qué? Estoy muy interesada La mega evolución Está claro que depende De ti usar O no la mega evolución En combate Pero me gustaría Comprar el máximo potencial De un Pokémon Venga vamos a luchar Y cállate ya Ahora saldremos de dudas ¿Cómo se llamaba El maldito Pokémon? Dios Es que no me acuerdo En serio ¿Eh? Miaustic Joder Madre mía Lo que ha costado Vale Pues Veamos Es hembra Así que La hembra Me parece que es la Que tiene más potencial Ofensivo Oh Banta y a luz No me jodas No jodas Y yo con mis Prácticamente todos mis Pokémon Podría haber empezado Con un Hundoom De hecho De hecho voy a cambiar Y voy a ir con Hundoom Es que es estúpido Lo que he hecho Empezar con Frogadier Teniendo a Hundoom Pero bueno Es que no Iba a empezar con Tyron Pero luego me he acordado De que tiene un ataque De tipo Hada Y por si acaso No me la quería jugar Voz cautivadora Creo que era este Vale Hundoom no le es Súper efectivo Porque es tipo Fuego también Así que Perfecto Dios ¿En serio solo le quita eso? Por favor Hundoom Casi consigo pronto Las M3 de Lanza Llamas Y Pulso Hombrío O Sofoco mismo Me da igual Pero tener un ataque De fuego de verdad No Colmillo Que eso no vale para nada Bueno Me parece que han sido Tres los turnos Que ha aguantado La pantalla de luz Así que Solamente le quedan Dos Porque dura cinco turnos A no ser que lleves Un refle luz Vamos con Aobu Nuestro manectric Que tiene un nombre Terriblemente tonto Y sin sentido Porque un japonés Creo que la japonés Un japonés muy inteligente Pues decide ponerle Aobu ¿Y por qué no? Pues ya está A ver Ataque rápido Paralízalo Bien 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 Genial Vale Pues Aún así Uro lo debe matar De un golpe A ver No No lo mata Bueno Pues ya está Otro chispa Y se acabó Otro ataque rápido Qué pesadilla Tío Qué pesado eres Ahora muere Y me parece Solamente le quedan Pokémon Creo Creo No estoy muy seguro Tampoco Absol Vale Pues para Absol ¿Qué le saco yo a Absol? Frogadilla el mismo No sé Es que no sé Qué sacarle La verdad Al Absol No tengo tampoco Ningún ataque Tipo Lucha Creo que Ninguno de mi equipo Puede aprenderlo No sé Es que no tengo Atacantes físicos Eso es un problema Veremos a ver Si Si consigo Que siga Tyrone En el equipo Cuchillada No crítico Vale Perfecto Ahora debería matarlo Ya Bien Veremos A ver si Noctul A la larga Seguramente La acabéis sustituyendo Porque Noctul Es un Pokémon Defensivo Y no No creo que pegue Demasiado un equipo Para un Nuzloc La verdad Bueno Pues ya está Hemos derrotado a Serena Y Me parece que Vamos a ir De hecho A un momento De centro Pokémon Vamos a curarlos Y lo vamos a dejar En la puerta del gimnasio Y en el próximo episodio Pues ya Pues Venceremos Al líder Al líder Nananananananananananananananananana Líder Vale pues Lo he dicho Vamos a curar al equipo Y voy a poner primero A Jundum Por cierto Antes de que se me olvide Porque el gimnasio Es tipo planta Por si no lo sabíais Aunque quiero Ya lo he dicho antes O lo dije en el anterior episodio No estoy seguro Que es tipo planta Así que Tenemos a Jundum Y a Noctul Como Pokémon Que pueden Tener más facilidad En ese gimnasio Porque Frogadier No tiene Rayo Hielo Voy a mirar aquí Por cierto Si hay una tienda O sea Si hay un apartado Para MT Eso no No Pokéball Paso Me parece que era En Ciudad Fluxus Donde conseguías La meta de lanzallamas Aún queda un poquito Bastante Así que Pero bueno En fin Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon X Wonderlock Adiós ¡Gracias!